A ver, soy un grandísimo, grandísimo fan de One Punch Man y os recomiendo muchísimo el manga. Y si no podéis compraros el manga, no pasa nada, ver el anime que también lo vais a flipar un montón. ¿Por qué me gusta tanto? Pues bien, además de que nos trae un montón de peleas muy interesantes y muy originales, lo que más me gusta es ver a Saitama, como no, o sea, es un superhéroe que es tan bestia que en cualquier momento aparece y arregla la situación con un solo puñetazo. Pero eso no es lo mejor de todo. Y es que el autor es muy inteligente, tal como se hizo en One Piece y tal como se hizo en Naruto, ha sabido rodear al protagonista de unos secundarios la mar de interesantes. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso lo tiene que ver todo, porque nos traen un montón de historias y así nos dejan descansar al protagonista principal que aparece cuando toca y en el momento oportuno, de manera que no se repite y hace que sea más valorada el momento en el que hace aparición. Así pues, si todavía no habéis visto el anime y no habéis leído el manga, ya tardáis.